Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Muy bien, mi amigo Alfonso Pineda Chaparro, un gran personaje por algo, lo admiro, es mi maestro tanto en físico-culturismo como en el periodismo, mi gran amigo, director de noticias de Radio Melodía, quien fue la director de Caracol Radio en Bucaramanga, Alfonso Pineda Chaparro. Vamos a comenzar con los titulares de las noticias más importantes del día que nos presentan, Daniela Salcedo, en el control Master de Visión, Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales, con la dirección de este servidor, José Velázquez Pereira, les decimos bienvenidos a las noticias en titulares. En Cartagena, gran cantidad de cocaína en la falsa pared de un parqueadero, encontró unidades de la policía, del ejército, de la armada y de la fiscalía cuando se dieron cuenta de que efectivamente había cantidad de droga porque salían y entraban muchas personas y no se sabía por qué. En Bucaramanga, así fue el robo a un ciudadano, a un comerciante que estaba armado, cuando el delincuente se dio cuenta del arma, soltó el bolso, pero la víctima lo persiguió y lo capturó. En Villa Vicencio, valiente ciudadano se paró a defender a esta mujer que era agredida por este cobarde. En las redes sociales están pidiendo que por lo menos le hagan un reconocimiento. En Bucaramanga, perdón, este, no, perdón, Villa Vicencio, y en Bucaramanga el duro golpe de la policía a 10 jíbaros que fueron capturados en los barrios Pantano 1 y 2 y en el barrio Alfonso López y en el barrio La Joya, entre ellos el cabecilla que se hizo el loco y mató a una persona para tener casa por cárcel. En los patios norte de Santander, así fue como capturaron a este delincuente que le pegó puñaladas a otro muchacho porque quería matarlo, pero gracias a Dios lo capturó la policía. En Florida Blanca, la policía capturó a este par de ratas en moto de placas VL 36 de que acababan de robar a una persona por detrás de la fosunada y cuando escapaban por el anillo vial les dieron su tata y quieto. En Cali, la policía capturaron a un delincuente en el barrio Meléndez, motociclistas y otros mirones que nada sabían del caso que hicieron oponerse al procedimiento, pero después que no se vio en el video, a cada uno les clavaron su comparendo del código de la policía por estar metidos en lo que no les importa. En Bucaramanga, por Jíbara, capturaron a la mamá de la candidata al consejo de Bucaramanga, Marta Lucena, esta mañana en el barrio La Joya. En Bogotá y en Estados Unidos, Servin Hoyos, representante de las víctimas, aseguró que no es ninguna sorpresa que Imán Márquez, Jesús Santrich y alias El Paisa con sus compinches terroristas de la FARC ahora se rearmen para volver a la guerra. En Bogotá, en Florian Santander y en Bogotá, un ganadero quedó agradecido con las policías de la belleza y Florian, quienes le ayudaron a recuperar los caballos que le habían robado de su finca. Ahora sí, en Bogotá, este delincuente haciéndose el chengo quería pasar desapercibido en un puesto de control de la policía, pero afortunadamente los policías tuvieron olfato, lo requisaron y cuando se dieron cuenta, el chengo andaba armado con un revólver calibre .38 con el que estaba cometiendo atracos, según los vecinos del sector. En Florida Blanca, así el exministro de salud y director de la clínica Ardila Lule, Virgilio Galvis Ramírez, le da la cara a los maestros que reclaman, pero lo interrumpió uno de los dirigentes del sindicato, Mauricio Martínez, quien lo recriminó fuertemente porque siempre le dice que es la misma mamadera de gallo. En Medellín, cuatro atracadores y dos más que los esperaban en las motos, atracaron al dueño de un supermercado en el barrio Los Conquistadores, pero la policía se dio cuenta después de que la víctima los llamó y en una reacción inmediata los capturaron. En Río Sucio, Zupia y Marmato Caldas, la policía y la fiscalía capturaron a 25 delincuentes que vendían vicio y que estaban envenenando a la juventud en los alrededores de los colegios. En Cali, 70 personas que habían denunciado el robo de sus celulares, fueron recuperados 3 mil por parte de la policía y a esos 70 se los devolvieron. En Medellín, la policía de tránsito realiza campañas de prevención para los conductores de motos y en esta vez se incluye a Maja Tracer de alto cilindraje. En Bucaramanga, así fue, como en Bogotá también los ciclistas van a utilizar la ruta o así será como van a utilizar la cicloquiebra de negocios que propone Rodolfo en vez de construirla sobre los andenes amplios. ¿Qué va a pasar con esas vías? En Colombia, ¿cómo funcionan las organizaciones criminales electorales que compran votos? Aquí les damos una pequeña explicación. En el Espinal, departamento del Tolima. En llanta de repuesto de un camión, la policía de tránsito descubrió un importante cargamento de cocaína y marihuana que llevaba este conductor. En Bucaramanga, ladrón que entró en las horas de la noche a un edificio del barrio La Aurora. Intentó abrir varios carros, pero como no pudo, solo buscó una bicicleta que se la robó. En la óptica Ojos 2020, si necesitas examen visual, es totalmente gratis. Además, por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y como si fuera poco, un año de garantía. Óptica Ojos 2020. Como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Un accidente podría acabar con su vida. Compre su colchón de espuma Santander y quedará usted protegido con un seguro de vida contra accidentes. Más protección. Otro producto de 6G Seguros para Espuma Santander. El día que les hemos presentado en titular, no olviden que comprarle a Santander con espuma Santander, don Isnardo, don Mario Calvis en espuma Santander. En Cartagena, miren esto que realizó la Policía Nacional, la Armada y la Fiscalía. En un operativo conjunto, le cayeron a un supuesto parqueadero donde de manera extraña entraban y sabían vehículos. Pero lo que no sabían las autoridades ni los vecinos era que estaban almacenando cantidad de cocaína para mandarla en un cargamento hacia el exterior en un solo viaje por el puerto de Cartagena. Y fue así como en un operativo conjunto lograron detectar que detrás de una pared falsa se escondía un depósito en donde encontraron 2.3 toneladas de cocaína en una bodega ubicada en el barrio El Bosque, área urbana de Cartagena, en el que había movimientos sospechosos a altas horas de la noche y la madrugada, donde para verificar o para averir las verificaciones de las autoridades. En las bodegas, como se pueden apreciar por parte de las imágenes que nos envía la Armada Nacional y la Policía y la Fiscalía, encontraron 2.089 paquetes de cocaína embultos que estaban prensadas con un peso neto de 2.054 kilogramos que fueron incautados por la Policía y por la Fiscalía. Seguimos con más noticias. Un saludo para todos los televidentes que están compartiendo. Por favor, dele compartir, dele me gusta a la página Impacto José Velázquez. Saludos para Gabriel Galvis Duarte, que nos está compartiendo también. Igualmente para Jorge Torres, Paola Rincón, que están compartiendo Impacto, el defensor de los motociclistas. También está compartiendo en este momento mi amigo el cabo de las páginas El Cartel. Saludos también para mi amigo Carlos Bedoya y para todos los que están compartiendo. Socorro Prada, don Celino Parada, don Pablito Coronel. Bueno, todos los televidentes que están compartiendo. Freddy Márquez Amaya, el patrullero de Impacto de Nocaña, que está en la sintonía. Vamos con más noticias. ¿Cómo fue el robo que se presentó esta mañana en la Carrera 15 con calle 28 por el lado de la Federación de Cafeteros? Este sujeto salió corriendo. Pónganme el video otra vez desde el comienzo que fue grabado con cámaras de seguridad de alarma en la SED. Aquí se ve como el sujeto llevaba un bolso y cuando vio que el hombre iba armado con un revólver y que le podía dar un tiro por los pies, botó el bolso al piso. Sin embargo, el comerciante no se quedó quieto y lo persiguió hasta que lo capturó. Y los transeúntes, en vez de recogerle el bolso, en vez de cuidarlo, pues lo dejaron ahí. Sin embargo, cuando vieron que el comerciante venía con el delincuente y con el bolso que le había robado, aquí lo capturó. Pero muy mal, el comerciante, ¿cómo se hace al lado? Le pegó un cachazo, pero para que aprendiera. Pero ¿cómo se le ocurre que el delincuente lo puede devolver y con la misma arma se la puede quitar y lo asesina? Esto ocurrió, como les decía, esta mañana en la Carrera 15 con Avenida o con Calle 28, ahí por el lado de la Federación de Cafeteros. Vamos con más noticias. En Bucaramanga hay delincuentes, cobardes con las mujeres que les pegan, en todas partes del país también. Pero miren este video. En Villavicencio, este video fue grabado por las cámaras de seguridad de alarma, Lancé y gracias a CMYK, un indignante y brutal golpizo. Mire el tipo donde está sentada, la muchacha le reclama. Y el tipo se para y mire cómo le pega, pero seguido, ta, 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 seguido el cobarde maldito miserable y luego le da un puño por la cara. Entonces le para el hombre y el otro se la da de muy arrecho también. Y el otro cobarde de azul también, en vez de cascar al amigo que estaba haciendo eso, mire, la mujer le dio un puño y lo tumbó. Ahora se le fueron entre los tres y vea, ahí lo están cascando y le están dando en la mula. Y también, pero vea cómo es la vida. La vieja que, la mujer del tipo a la que estaban cascando, tirándole a la mujer del otro que estaba ayudándolo a defender. Increíble, ¿no? Increíble. Cómo se da cuenta a las mujeres, de todas maneras, como que hay algunas que les gusta que le den. Porque vea, y bien por ese valiente ciudadano que le pegó la cascada del siglo, vea, tenga, tenga, sígale dando, sígale dando. Y el otro se fue cascado y el amigo también. Y vea, gracias a Dios, en todas las redes sociales están pidiendo que a este señor le hagan una condecoración o un reconocimiento por parte de las autoridades, también porque defendió a las mujeres de la agresión brutal de los cobardes. Por eso, ni una más en el numeral ustedes pueden encontrar toda la información. Vamos con noticias. Pero voy a saludar a unos amigos que están en la sintonía, en el barrio La Victoria, Jairo Carvajal. Igualmente al taxista José Leiva, del taxi S.V. 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 886 de Radio Tax, que había quedado de saludarlo anteayer y no pude saludarlo, mi amigo, por favor, discúlpeme. Y también las personas que sepan en Bogotá, parece que está en Bogotá una señora que se perdió, la señora Mercedes Pavón Peña, desde hace más de 30 años se fue para Bogotá y nadie sabe de ella, al parecer está en Bogotá, puede estar en Bogotá, que es donde la vieron. Si alguien tiene información de esa señora en la capital de la República, por favor, que se comunique con el sindicato o el edificio Finsema en Bucaramanga para que le den información a su hermana Aurora, que la está buscando desesperadamente. Vamos con noticias. En Bucaramanga, ¿cómo fue la captura esta mañana del operativo que se realizó en el barrio Pantano 1 y Pantano 2? Aquí se da cuenta cómo los policías infiltrados lograron grabar a una banda de microtráfico que en la cancha de fútbol del barrio La Joya estaba vendiendo vicio. Aquí se ve cómo pasaban la droga a los cigarrillos de marihuana y cómo compraban. Le la vendía al mismo policía infiltrado, el hombre de la manilla. Y el policía infiltrado muestra la marihuana, muestra la sustancia estupefaciente y él también muestra cómo era que se la metían entre las partes íntimas también, sacaban droga. Esto ocurría en el barrio Pantano 1 y Pantano 2. El delincuente mayor era Alia Simpson, que tenía casa por cárcel, según el general Manuel Antonio Vázquez Prada. Y allí también cayó la mamá de una candidata al Consejo de Bucaramanga. Pero veamos qué es lo que dice el general Vázquez Prada sobre este exitoso operativo que se realizó esta madrugada en el barrio La Joya. Asestamos un nuevo golpe contra las redes de microtráfico en la ciudad de Bucaramanga. Nueve allanamientos que en coordinación con la Fiscalía hemos materializado orientados a llegar a la captura de no menos de 10 delincuentes responsables del tráfico sobre zonas, escenarios deportivos, en planteles educativos. Y es lo que hoy queremos demostrar que quienes eran responsables de distribuir 20.000 dosis al mes sobre este sector de la ciudad de Bucaramanga, tendrán que estar enfrentando ante la justicia los cargos por los que se les irá a imputar a partir de todo un trabajo investigativo que se originó desde lo que aportaban las patrullas de los cuadrantes, a partir de la información de las comunidades y en el campo de la investigación poder demostrar y sustentar esa responsabilidad, la misma que han tenido ante otros procesos judiciales relacionados con lesiones personales, homicidio, fabricación, tráfico, porte de armas de fuego y hoy contundentemente el de fabricación, tráfico, porte de sustancias estupefacientes. Cuando en estas operaciones encontramos a las comunidades por las ventanas, desde horas de la madrugada, gracias policía, gracias nos escucharon, confiamos en ustedes, es cuando el reconocimiento no puede quedar en una policía sino en los ciudadanos. Están confiando en nosotros los santandereanos y por eso es que apuntamos a tratar de hacer más y ese más son hechos a través de resultados diferenciales. El mensaje es muy claro a los delincuentes en Santander desde esta área metropolitana de Bucaramanga que los ciudadanos, los buenos santandereanos, los patriotas que son la gran mayoría no están con ustedes sino están con la institucionalidad, creen en la justicia, creen en esta policía que es la policía de todos los colombianos. El tiempo de la investigación se incrementa cada día puesto que estos delincuentes, como podemos observar, tienen circuitos cerrados de televisión para monitorear qué presencia hay de los cuadrantes, tienen campaneros para alertar la llegada, por eso es que en algunos momentos se duda de la efectividad de la policía, se cree que se está conestando estas zonas boscosas que colindan con sus viviendas para emprender la fuga, como lo iban a hacer hoy algunos, y almacenar las sustancias estupefacientes. Nuestras patrullas de policía han encontrado e incautado sustancias en cantidades de 10 kilogramos, 5, 15, porque es el lugar que están escogiendo para evitar y evadir ser judicializados con esta evidencia probatoria como es las sustancias estupefacientes en marihuana tipo Cripi o derivados de la cocaína. Encontramos delincuentes que están con detención domiciliaria y que estaban queriendo de pronto simular situaciones de salud mental. Hoy estamos ratificando que están utilizando ya esas decisiones y queriendo confundir a la justicia, es para nuevamente reincidir en un negocio maldito como es el de las drogas, el mismo que está atacando a esa población vulnerable, en particular los niños, niñas, adolescentes, por los que vamos a seguir trabajando. Estamos diciendo que de lo operacional estamos arremetiendo, pero también desde lo preventivo, porque hay que llegar a los niños, estamos llegando a los colegios de programas de prevención en contra del consumo de las drogas, porque tenemos que unirnos todos en esa gran alianza de la familia, la educación y nosotros los policías desde la institucionalidad. Que ojalá toda la sociedad se una, puesto de que para llegar y salvar a estos jóvenes hay que iniciar procesos de desintoxicación para así luego continuar un programa que resulte siendo efectivo y recuperar y salvar a estos jóvenes, que es nuestra preocupación como lo es también para ustedes, la familia, Colombia y el mismo Santander que hoy está confiando en nosotros. Pampesina Santanderiana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro sazón de hogar Visítanos, Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque Domicilios al 685-1588 Los esperamos Seguimos en Impactos Y no olviden que tenemos la óptica Ojos 2020 para que usted pueda tener sus gafas completas O sea, con el examen visual, el lente, la montura y todo por solo 39.990 pesos Incluye gran variedad de monturas, lentes formulados, estuches y paño fino Calle 35-1241, pasos arriba de la notaría séptima Si usted va de parte de Impacto, seguro que le van a atender más y le van a dar un detallito especial en óptica Ojos 2020 Saludo Motero Vamos con noticias En los patios norte de Santander la policía capturó a este delincuente Este delincuente, según la policía, es Juan Carlos Millán Ardila conocido como Juan Carlos de 24 años, natural de Villa del Rosario Tendría una orden de captura vigente por el delito de tentativo a homicidio agravado por el Juzgado Penal Municipal de Función de Control de Garantías desde julio 18 del 2019 cuando este miserable intentó matar a un jovencito de 17 años Santanderiana de Cascos Todo en accesorios y lujos para motociclistas Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos Carrera 18, número 48, 11 esquina Miren que usted puede comer este domingo una paella valenciana o marinera o los almuerzos con el chef internacional Cocio en la cocina de Cocio Salomón o Róbalo al Pescador Ensalada especial de aguacate con camarones una delicia también las cazuelas hay parrillas para los niños que no les gusta el pescado de mar hay mariscos también hay entradas y bebidas frías y calientes ¿En dónde? En la calle 20, número 2739 en el barrio San Alonso la cocina de Cocio Saludos Vamos con noticias Noticias que son en la ciudad de Florida Blanca ¿Cómo fueron capturados? Este par de ratas en moto Este par de ratas en moto habían atracado a una señora y le habían robado el celular con la placa de esa moto Miren a usted bien Por ahí está la placa Estos dos sujetos son delincuentes Se paró así capturado Estaba como estaba esposado Miren, se paró y dice que a tapar la placa de la moto Pero la placa de la moto es VL36D Lo que me trae es la foto de la moto Porque para que la gente me ayude a identificarla y me digan ¿Qué moto es esa? Aunque yo creo que es como una AX100 si no me equivoco ¿Cierto? De color azul de placas VL36D Que también van a perder Porque así no se la hayan quemado Van a perder porque está incluida en un proceso penal O en un delito Bien por la policía y por los ciudadanos que ayudaron a perseguir a ese delincuente Pizzería Álvarez Toda Bucaramanga ya conoce nuestra calidad Mmm, qué delicia Alemana, mexicana, hawaiana y especial Son algunos de nuestros sabores Pizzería Álvarez Qué rica de verdad 632-04-00 O al 316-495-76-86 Para que, o 316 Para que usted pueda pedir una deliciosa pizza La pizza de carne, la de pollo con champiñones, la camarones La pizza especial, todas las pizzas deliciosas en Pizzería Álvarez Vamos con noticias en Cali Anoche la policía capturó a un delincuente Pero lo triste es que se metió, dizque, un domiciliario a impedir la captura del delincuente Porque los policías lo estaban asegurando Entonces, ¿qué pasó? Un policía lo tenía en el piso y el otro como que no quería Pues le dio una pequeña, una pequeña sobadita para que se acomodara Entonces no faltan los sapos que se meten Y que les aplicaron el código de policía A ese motociclista, vea, dizque alzado con el policía Porque el policía lo estaba capturando al otro y pararon otro motociclista Entonces, ¿qué pasó? Por haber hecho eso, llegaron otras patrullas, pidieron apoyo Y a todos esos les pidieron la cédula Y eso se llama una infracción al código de policía Impedir un procedimiento judicial También tiene una multa de casi 800, perdón, 780 mil pesos Y por eso, pues, gente estúpida que se mete cuando está realizando la policía un procedimiento judicial Sin plata para el SOAT Lucía Telofía No más filas, gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevitec.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque, Girón, Santander Revitec, revisión técnico-mecánica, confiable Barbería Royal en Bucaramanga Calle 45, Primera Occidente Media cuadra subiendo por la calle 45 de Campo Hermoso Antes de llegar a la cancha de fútbol Tiene la especialidad en pestañas pelo a pelo Joyería, manicure, pedicure, decoraciones En fin, todo lo que usted necesite en joyería y barbería de Laura Campos Barbería Royal Y hay spa de uñas acrílicas Y le obsequian el pedicure por solo 50 mil pesos Llame a Laura Campos al 315-240-1805 en Bucaramanga Vamos con noticias Noticias Que son en Bucaramanga ¿Cómo por Jíbara capturaron a la mamá de una candidata al Consejo de Bucaramanga? Este es el momento en que capturan a Alia Simpson Congélelo Eso ahí Este es el famoso Alia Simpson Un delincuente que tiene Era el jefe de la banda del barrio La Joya El que distribuía drogas en todo el barrio La Joya Tenía amedrentado a todo el mundo Dice que también tenía comprado a policías Y en esa investigación está el general Manuel Antonio Vázquez Prada Porque este tipo Déjelo ahí, déjelo reconocido siempre Déjelo al comienzo Este tipo siempre hacía de las suyas Y se hacía loco Tenía detención domiciliaria por un homicidio O sea, mató a una persona Pero como se hizo loco Lo mandaron fue para un centro psiquiátrico Pero de loco no tiene nada Porque seguía comandando la distribución de drogas en el área metropolitana Este era el jefe de la banda de los 10 capturados Que realizó esta mañana la Policía Nacional Al mando del general Manuel Antonio Vázquez Prada En los barrios Pantano 1 y Pantano 2 Alias Simpson Que ya tiene varios delitos encima Y ese al parecer es compañero sentimental De la mamá de la candidata al consejo ¿De dónde? Daniela, muéstrame la imagen La candidata al consejo de Bucaramanga Que nada tiene que ver con este delito Pero que es la mamá de esa señora De Marta Lucena Candidata al consejo por no sé qué partido Ahí, el número 14 De todo hay en la viña del señor en estas elecciones En Bucaramanga Lancet cámaras y alarmas En el centro de Bucaramanga Calle 33, carrera 18 Donde usted consigue La cámara de seguridad Y las alarmas que le dan A su empresa tranquilidad Y en su negocio también Por eso siempre busque Lancet cámaras y alarmas En el centro comercial Bucacentro, tercer piso Porque hay personal especialmente Dedicado y capacitado Para ayudarlo a usted Saludos a Juan en Miami Que está en la sintonía Gracias a Jaque Martínez Que también a señora Luz Marina De Calzado Paraíso Y al señor Germán El Che de Calzado Paraíso En la calle 20 Entre carreras 21 y 22 Subiendo a mano izquierda Antes de llegar a la esquina Tres negocios Antes de cuatro negocios Ahí está la señora Luz Marina Y está también Por supuesto Don Germán de Calzado Paraíso Miren las colecciones que hay Hay unas promociones En este momento Porque entran las nuevas colecciones Para el Medio Amor y Amistad Y por eso hay zapatos Desde 60 mil pesos Hay también promociones De zapatos De 100 mil pesos El par Zapatos que son a 200 Están a 100 mil pesos El par Saludos para Omar Anaya Omar Ramírez Anaya Que está en la sintonía Dice Dice Omar Que él es rata No, pero no puede ser Omar Ustedes creo que es rata Hablando de ladrones Y él es rata Pero como así Sí, Omar Ramírez Anaya Ah, ya sé quién es ese tipo Ese toca echarle una bloqueada Aquí para que no vuelva A conectar nada de por aquí Ese tipo es uno Un delincuente Que se roba también Muchas cosas Y aquí estoy Robaron algunos Elementos de televisión Ciudadana Pero vea Increíble, ¿no? Ladrón Hablando de ladrones Ay, bueno Buenísimo que esta cosa Haya resultado así Porque así se uno cuenta Quienes son los delincuentes Que están viendo impacto Para que no lo sigan viendo Calzado También saludo Para Nieves Guerrero Para Oscar Nicolás Carrero Mi señor abogado Que fuera director Del GAULA Y del DAS A todos esos que me ofenden En las redes A mí me gustaría Verlos de frente Porque cuando uno Tenga los frente Le puede presentar El amiguito ¿Cuál? El izquierdo o el derecho El que más se le acomode La jetica o de la mamita Le puso la teta Porque son arrechos Para hablar por las redes Pero cuando uno Se los encuentra de frente Son gallinas O le sacan un arma Pues a mí ojalá Me gusta que me saquen Un arma también Porque con eso Yo puedo hacer uso De la mía Que tengo permiso Para aporte y tenencia Eduardo Salazar José saludos desde Cúcuta Excelente programa Y saludos a mi bebé Angélica En la cumbre Ah que bien hermano Claro que sí Señor abogado Oscar Nicolás Carrero Cañas Un abrazo mi amigo Lo extrañamos en Pereira Miriam Rodríguez Fiel televidente Impacto y fan destacada Javier Cañizales González Desde Guamal Meta Siempre conectado Eso Javier Cañizales González César Javier Cañizales Jiménez Perdón Estima Trabajo Pablo Coronel Excelente General Doña Socorro Prada Bien General Vázquez Duro con los híbanos Y las ratas El que Leonardo Villamizar Saludos También Reinaldo Fajardos De Daniel Remolina En sintonía Reinaldo Fajardo Igualmente saludamos A Carlos Arisa Está en la sintonía A Diana Esteban También en la joya Wilson Portillo Amaya Wilmer Vargas Duro con las ratas José Esas ratas que se roban Los equipos de sonidos De los canales de televisión Y conste que no estoy diciendo nombres Pero que le caiga el guante Que se lo chante Se robaron computadores Se robaron equipos Se robaron Cosas Y cuando ya le iban a ejecutar Una póliza Ahí si aparecieron Entregando todos los equipos Porque sabían Lo que les venía Pierna arriba Ladrones miserables Omar Ramírez Cese Ese es Y ese es el tipo Que ustedes Deben 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 ajusticiar Y deben bloquearlo De una vez Está bloqueadito Y eliminemos eso Claro que sí Eliminemos los comentarios Todos De este delincuente Wilmer Vargas También está En la sintonía Uy Que porquería Este tipo Que grosería Es una grosería Completa De tal Omar Si mire lo que dice Terrible ¿No? Bueno así son todos Los delincuentes Y toca eliminarlos Si es que Lo que escribe Pero lo voy a ver De frente Lo voy a ver De frente Tranquilo que yo Lo veo de frente A mi me encanta Verlo Marisol Ansaz También está en la sintonía Rodrigo Ardila Jonathan Torrado Saludo motero Dos al pecho Y uno arriba Este dice Estrés Pero bueno También Hermes Díaz Y todos los televidentes Que están conectados A esta hora Con nosotros Y a Belosa También nos está Sintonizando Que es eso Que está colocando La foto de la mamá Que no puede ser Oiga pero se la puso Todo el tiempo Néstor Rueda Pinilla Daniel Felipe Alvarado Velásquez Y todos los que están Compartiendo En este momento En impacto No olviden que usted Puede ir a comer Una deliciosa Cazuela de mariscos O Una Bandeja de Langostinos Al ajillo Que rico Langostinos En salsa de ajo Y todos los días Pueden almorzar Con una cazuela De 10 mil pesos En la cazuela De Roger Que haya 54 Diagonal a pasajes Copetrán Están en la sintonía En este momento Un saludo Y un abrazo Para ese gran amigo Que espero que esté bien Mi amigo Roger Espero que Esté bien Y que Ya esté recuperadito Y que Dios Me lo siga bendiciendo Este tipo Que está ofendiendo Por las redes Tranquilo Que yo sé Donde buscarlo Voy a ver Que tan arrecho es Y así como habla Por las redes Habla de frente Cuando me tenga Mi hijo Cuando tenga estos cinco En la boquita Vamos con noticias Ahora es que se quejen Y empiezan a decir Como niñas A dar quejas Estos son así Siempre los cobardes Y aún así Esta noticia Es en Bogotá ¿Qué pasó en Bogotá? Ervin Hoyos Está en los Estados Unidos El representante De las víctimas A través de las voces Del secuestro De Canal Caracol Que el presidente Santos Hizo sacar de Caracol Porque no le convenía Al supuesto proceso De paz Que él estaba haciendo Con esos delincuentes Terroristas de la FARC Que no son sino violadores Que no repararon nunca A los campesinos Señor Ervin Hoyos Se pronunció Sobre lo que Este video Que se produjo Hoy desde muy temprano Por las redes sociales O emitieron Este video Fue grabado En Venezuela Aparecen todos Los comandantes Guerrilleros duros Que nunca se quisieron Desmovilizar Y entre ellos Y que se la daba De silla Aparecía en silla De ruedas Jesús Santriz Y ahora aparece Con botas Y muy descamuslado Que tal es un delincuente Haciéndose los mártires Para pasar Pero sobre este tema Este video Señor Ervin Hoyos Que tiene que decir usted Como representante De las víctimas Lo que acabamos de ver Hoy con Santriz Armado Iván Márquez El Paisa Y todos los demás No es un hecho fortuito Así lo tenían planeado Esto hace parte Del plan B Dentro del plan estratégico De las FARC Para la toma del poder La combinación De las diferentes Formas de lucha Aquí está evidenciado Que las FARC Utilizaron el proceso De paz Para seguir delinquiendo Delinquieron Y traficaron Al margen Del proceso de paz Después de la firma De los acuerdos Como se vieron pillados Sorprendidos Con las declaraciones De Marlon Marín Aquí en los Estados Unidos Que delata A Iván Márquez Como narcotraficante Que delata A Santriz Que delata Al Paisa A Romaña Y a todos ellos Pues al ver Que les espera Una corte federal En los Estados Unidos Aplicaron el plan B Que es La conformación De las FARC Que van A la toma del poder Como estrategia Para ayudar A las FARC Partido político Que están en el Congreso Esto está Plenamente articulado Así lo diseñaron De esto De esto Hicieron parte Estrategias jurídicas En el Congreso En las altas cortes Y en la JEP No podemos llamarnos A engaños Ni dejarnos Ahora Hacer creer Que hay una sorpresa Aquí queda demostrado Que las FARC Nunca Hicieron La paz Las FARC Lo que hicieron Fue Una escala Superior A un estadio Anterior A la toma Del poder Esta es Un entramado Estratégico Y político De las FARC Que lo único Que están buscando Es fortalecerse Militarmente Mostrándose Aparentemente Divididos Pero antes Al contrario Están más juntos Que nunca Y ahora Con el apoyo Del ELN Así que la única Estrategia Que nos queda Es nosotros Unirnos Como colombianos Para cortarle Este paso A las mafias Unidas Con el narcotráfico Y el terrorismo Visítenos En nuestros Cuatro puntos De atención En la ciudad En el centro En la calle 34-14-18 En la calle 36-14-12 En la calle 36-12-13 Y en la concordia En la carrera 22-49-23 Local 1 Recuerde Enjelriquesos Solo para los que comen bueno Señora Solo para los que comen bueno Saludos Para Diana Angarita Juan Francisco González Rincón Que se hace a la sintonía Armando Moreno García Pablo Coronel En silla de ruedas Y ciego Y es el segundo delincuente Así es Mi hermano Fablito Vamos con noticias Noticias que son En la ciudad De Florian En el municipio De Florian Departamento De Santander ¿Cómo fue que a este campesino Le robaron unos ganados Y se lo ayudó a recuperar La policía? Desde el comienzo Escuchemos el video Doy los agradecimientos A la estación de policía La belleza Por el acompañamiento Que nos hicieron Para recuperar los animales Que se habían robado En el municipio de Florian Gracias a la red De participación cívica Que nos pudo informar Para lograr La recuperación De estos esquinos En la vereda La tipa De igual forma La rápida reacción De uniformados Aquí en De la estación de policía La belleza Y con información De la red De participación cívica Y que tenemos En el sector De la quitaz Se logró La recuperación De estos movientes Para dar un parte De tranquilidad Al propietario De estos De estos De estos movientes Un accidente Podría acabar Con su vida Compre su colchón De Espuma Santander Y quedará usted Protegido Con un seguro De vida Contra accidentes Más protección Otro producto De Seige Seguros Para Espuma Santander En impacto Salud un motero Para los televidentes Que están conectados Con nosotros Vamos Con esta noticia En Bogotá Miren este delincuente Haciéndose el chengo Y de todas maneras Cuando los policías Lo fueron a requisar Ahí se estaba haciendo El chengo Todavía Era un atracador bravo Tenía un arma De fuego Revolver calibre 38 y siempre Y que no Que no se podía subir Porque él era chengo Que no Como para atracar Si estaba bueno Para hacerle daño A los demás Ahí lo capturaron Y se lo entregaron Por la policía Esto ocurrió A la fiscalía Perdón Esto ocurrió En la estación Del Kennedy Donde lo capturaron Ahí está el sujeto En la ciudad De Bogotá En la óptica Ojos 2020 Si necesitas Examen visual Es totalmente gratis Además por tan solo 40 mil pesos Llevas contigo Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y como si fuera poco Un año de garantía Óptica Ojos 2020 Como no somos Los únicos Decidimos ser los mejores Puede ir a hacer La revisión Técnico-mecánica En Diagnosti Motos Porque en Diagnosti Motos Usted puede tener El certificado Técnico-mecánico Y saca la cita Es en Bucaramanga El centro Solo para motos Usted no tiene que hacer Colas de nada Si usted saca la cita Al 676-0022 Diga que va de parte De impacto Y también le fui En el SOAD Y la técnico-mecánica En Diagnosti Motos Estas noticias En la ciudad de Medellín Miren este video No es en la ciudad De Medellín En Florida Blanca Si señora Tiene razón La de Medellín Es la siguiente Como aquí los educadores Están gritando Y pidiéndole Reclamando Que haya atención En salud Para los Atención en salud Para los Para los maestros Pero nunca ha habido Una buena atención Le dijeron al ministro Virgilio Escuchemos lo que dice El ministro Virgilio Galvis Presidente de la Fundación Canto Vascular Y lo que le responde Uno de los sindicalistas Al que sea Tiene las inquietudes Pero también Suena la Presidente Agradecemos las cosas Porque no se trata De saltarme cariño Al que ha sido El responsable De los oficinos Cuntos Contra el maestro Y su familia Usted ha sido Una persona Cívica Amorista Y capitalista Que le hizo la campaña A RUPE Y ahora viene A ponernos la cara Con la responsabilidad Que ha mantenido Doctor Virgilio Usted debe saber Que sobre su espalda Pesa La muerte De muchos Majestros Y su familia Y no hay Que se lo deduce A que cínicamente Lo viene a poner La cara Cuando usted lo quiere Hacer es Cumplir Para el contrato Que para eso Le pagamos Pizzería Álvarez Toda Bucaramanga Ya conoce Nuestra calidad Mmm Que delicia Llanera Camarones La famosa Chori pizza Y carnes Son algunos De nuestros sabores Pizzería Álvarez Que rica De verdad Segundo motero Para más televidentes Que siguen con nosotros Conectados en impacto A esta hora Miren este video Que ocurrió En la ciudad de Medellín Este robo Este atraco En el video Que nos manda La policía metropolitana De Medellín Ah no perdón Esto es en Cúcuta Que pasó Me hizo equivocar En Cúcuta Las cámaras de vigilancia De la policía Lograron detectar Que un delincuente Andaba armado En una motocicleta DT Cuando los policías Llegaron con las cámaras De seguridad El tipo Quiso escapar Pero Había botado El revólver a un lado De todas maneras Lo capturaron Lo cogieron con el arma Y la ñerita Que también Deberían haberse la llevado Y despidiéndose La ñerita Consiguen Unas bellezas Como maridos A este delincuente Que ya tenía Varios atracos En la ciudad De la libertad De la ciudad De Cúcuta Todo en accesorios Y lujos Para motociclistas Solicite su crédito fácil Y con aprobación En 15 minutos Carrera 18 Número 48 11 esquina Los televidentes Que siguen con nosotros Muchas pero muchas gracias A todos ellos Vamos a ver Quienes se están conectados En este momento Con nosotros Pablo Coronel José Jesús Martínez José Las ratas hablan Desde las madrigueras Uy así es Es cierto hermano Eso es terrible Maldito ciego El supuesto bastón Por un AK-47 Deberían llamar Reserva y plomo Para esos perros Dicen Saladier Calle Saladier Jiménez Ya que Martínez Triste Lo bueno es que empieza O lo triste es que empiezan De nuevo los pueblos A subir esa guerrilla Diego Alejandros Salúdenme a la gente De Jesús María Santander Que somos seguidores Dice Claro que sí Vamos con más noticias Estas noticias Son en Riosucio Supía Y Marmato Departamento de Caldas Que fue lo que pasó Señor Colony Como se produjeron Las capturas De esos delincuentes Que están envenenando A los jóvenes Entre CTI Y el Ejército Nacional Se permite informar Que luego de 10 meses De investigación Logramos realizar 25 allanamientos En tres municipios Como son Riosucio Supía Y Marmato Logrando la captura De 21 personas Que estaban dedicadas A la venta De estupefacientes En menores cantidades Una operación Donde se libra Del entorno Escolar Se libra El flagelo Del microtráfico De la venta De estupefacientes En los entornos Escolares Capturas realizadas Por conciertos Para venquir Con fines De microtráfico Sacamos de circulación Más de 17 mil dosis Que estaban a punto De ser Vendidas O que circularan Dentro de estos Tres municipios La policía Tiene un grupo Especial Para manejar Este tipo De investigaciones Y asimismo La fiscalía Del CTI También Designa Para conformar Un grupo De tareas especiales Ese grupo De tareas especiales Trabaja con exclusividad Este tipo De investigaciones Por eso Los resultados Son muy efectivos Y al momento Mire como Hemos logrado Pues la desarticulación De varias bandas En el departamento En Riosucio Marmato Y Zupia Departamento de Caldas Bien por todos Esos delincuentes Que capturaron Vamos con Los saludos Para los televidentes Para Diana Marco Gómez Que están en la sintonía David Angarita En Piedecuesta También César Cáñezari Jiménez José Saludo Motero José Saludos desde Guamal Meta Y Duro Con ese jetón Uy No Aquí hay un televidente Que me dice Que José Fresco Que el man Se está cometiendo Con usted Nosotros lo arreglamos No mi amigo Yo sé quién es usted Usted es una persona Que es peligrosa Yo creo que Es mejor Que no escriba Por aquí Por las redes sociales Y si usted Me quiere defender Haga lo que tenga que hacer Pero no me escriba Por aquí Porque Tenaz No, no, no Saludos De Calzado Paraíso Me dice Que está en la sintonía Gracias Igualmente Vamos a saludar A más televidentes Que siguen conectados Con nosotros Saludos para Quienes más Bueno Hay muchos amigos Doña Luz Marina De Calzado Paraíso Omar Rojas Que dice Que molestando Ay Dios Que tipo tan fastidioso Va a tocar Que los muchachos Si me quieren defender Que me sigan defendiendo Porque definitivamente Esto ya se convirtió En una insornia Total Gracias Gracias por compartir Conmigo Y por estar pendientes Quienes más Están en la sintonía Don Rodrigo Ardila Y su bella esposa Que también están en la sintonía Y la señora Isabel Velosa Por favor Elimine cada rato Esa imagen De su mamá Creo que es la que está Comentiendo usted Cada rato ahí Pero no me gusta O sea Aquí es para hacer comentario No para pasar imágenes De su mamá Como triste Quedándose dormida Eso está muy mal Haga cosas bonitas Escriba cosas bonitas Vea eso Mandó cinco veces La imagen esa Que vieja tan canzona Va la madre Don Jairo Carla León Terrible José Lo que pasa hoy en día En Colombia Diego Armando Rojas Que quiere que le salude La gente de sus marías Ya lo saludamos Diego Armando Y vamos mejor con más noticias Porque tenemos Muchas noticias Ahora sí vamos con la noticia De Medellín El atraco de estos delincuentes En la ciudad de Medellín ¿Cómo fue ese atraco? El video que nos manda El general Eliezer Camacho Aquí llegan Dos delincuentes ¿Cierto Bea? Esos dos Dos que se quedan vigilando Pónganme el video Desde el comienzo Como es que la policía Manda el video ¿Cómo es que entran Los delincuentes? Bueno, llegan esos dos Van armados El de Cachucha El de Manga Blanca Y el otro Que es el que lleva el arma Y allá están otros dos Y el que llega en la moto Van a ver ustedes ¿Qué pasa aquí? Los dos entran A ese supermercado En ese sector Las muchachas se dan cuenta Las que están sentadas Ahí cuando llegan Los dos delincuentes Y que esgrimen el arma Y las muchachas De una vez se paran Y salen corriendo Y los clientes también Dos se quedan vigilando En la puerta Y entonces En las cámaras internas Vamos a ver si nos permiten Las cámaras internas Aquí cuando llegan Otros dos ladrones El dueño del supermercado Sale corriendo Hacia adentro Y coge el celular Y el revólver Y llama a la policía Los delincuentes Lo siguen Mientras tanto El otro delincuente Aprovecha y se roba El producido del día O las ventas Que hay en la caja En ese momento De todas maneras Alcanzaron a llamar A la policía Y fue grabado Con cámaras de seguridad La respuesta de la policía Fue inmediata Los tipos salieron De cometer el atraco Los de la moto También salieron Y se fueron Los con pinches También Los campaneros Se fueron La víctima Corre detrás De los asaltantes Y es en ese momento Cuando son seguidos Por las cámaras de seguridad Y posteriormente Fueron capturados Por la policía Con el arma de fuego Que llevaban Y todo lo que hicieron Estos malditos miserables Que quieren enriquecerse A costilla De los que trabajan duro ¿Qué tal no? Pero ahí le va bien Le va bien mal Miserables Bueno Ah bueno No olviden que El restaurante Mirador de la Hacienda Es un bello Mirador para Bucaramanga Como lo dice Tiene piscina La piscina No se la cobran Si usted va a consumir Allá de todas maneras Los almuerzos Para su familia Váyanse bien temprano Porque es muy bonito Y el clima es agradable No hay mosquitos Vea Ese súper restaurante bonito Esa es sólo una parte Donde están Arriba de una mesa Luego están aquí El área de la piscina Luego hay otro mirador Luego también Hay hasta caballos Yo me subí a un caballo Los tengo que publicar En las redes Hay juegos infantiles Para los niños Que quieran disfrutar Hay mucha naturaleza Y sobre todo ¿Qué es lo más rico? La carne de cerdo Y de reza la llanera Una delicia Con madurito Como me gusta a mí Vea Ese es otro mirador Y aquí el mirador Y aquí el mirador Donde románticamente Se puede sentar A mirar Ese Bucaramanga Aquí está con mi amigo Emel Botello Y ahí los Este es el menú Muésteme el otro El menú Todos los menús Las bebidas Y también ¿A dónde es que pueden llamar? La imagen principal Ya pueden llamar Hay zona de camping También para que usted Acampe bajo las estrellas Hermoso Romántico 316-494-3069 O el teléfono de allá El 316-494-8069 O el 310-7-78-56-20 Llame y pida Su cita Porque Haga la separación De la hacienda Porque Para el fin de año Ya prácticamente Está comprometida Entonces Para el día El amor y la amistad Usted también puede hacer reservas Cuando tenga una celebración De la familia Un reencuentro familiar Cuando tengan la convención De una iglesia Los retiros espirituales Pueden ir también Allá Al restaurante Mirador de Acapulco O sea Solo 15 minutos Me chichó Desde la entrada De la bomba del Tiger Hasta el toque bajo Ahí estuve Solo 15 minutos Vamos con más noticias Un saludo Para mi amigo El taxista José José Luis Perdón José Leiva De Taxi SV886 De Radio Tax Que está en la sintonía Y también saludos Ah tenemos la imagen No no tenemos la imagen Del técnico De electrónica HB Que queda en el tercer piso Del centro comercial Bucacentro Ahí al lado De la ANSED Cámaras y Alarmas Noticias Señora ¿Ese es en Riosucio? Ya lo pasamos Lo de Riosucio Calda y Zupilla Ya lo pasamos Sí Fue lo que habló El coronel Vamos en Cali 70 personas Que habían denunciado El robo de celulares Recibieron el aparato Por parte de la policía Pero lo más importante Aquí Es que Recuperaron 3 mil celulares Robados Y le cayeron Al centro Donde le cambiaron Los e-mails Y a todo Señor comandante Operativo De la policía Cali Miguel Botía ¿Cómo está? Sí Efectivamente Con la implementación Del plan e-mail En la capital De El valle Del Cauca Dando aplicación A La ley 1801 La policía nacional Ha logrado La captura De más de 253 personas Por receptación 712 Personas Capturadas Por hurto Demostrando Que efectivamente La policía nacional Trabaja Y está focalizado En este tema Que tanto afecta A la ciudad de Cali Por eso Invitamos Nuevamente A la comunidad Como está en el día de hoy Que vienen a reclamar Sus celulares Gracias a que Han denunciado Y a que han puesto En conocimiento De las autoridades Tanto de fiscalía Como policía Que les han hurtado Su celular Y de esta manera Tenemos la posibilidad De recuperarlo Y de devolvérselo A sus propietarios Bueno muy bien Vamos a saludar A los paramédicos A los buenos paramédicos Los que no son carrolleros A los amigos De las ambulancias Y hoy a saludar A Pedro Julio Niño Ochoa José Un saludo Para todos los paramédicos De parte de este servidor De parte de su colega Claro que sí Un placer saludar A los buenos No a los carroñeros De la guerra del sentado Sino a los buenos paramédicos Doña Socorro Prada José Siempre he encontrado El taxista Que se llevó El televisor Sí Gracias a Dios Fue un seguimiento Con un cámaras De seguridad De la policía Llamando a la empresa Y hasta que por fin Logremos dar con la señora La policía Nos logró Como la señora No contestaba Nos ayudó Con la policía De Girón A buscar la casa De la señora A pedir el teléfono Del taxista A pedir la ubicación Quien tenía Y gracias a Dios Logramos recuperar Todas las cosas Saludo Pedro Julio Niño O José Saludo Motelo Jenny Amaya John Jairo Cala León Que también nos está Sintonizando Y las personas Que están compartiendo Muchas gracias Quienes están compartiendo Jenny Amaya Chamo Malón Bien Chamo Pablo Coronel Ramírez Leandro Miriam Rodríguez Márquez Amaya John Freddy De Ocaña El duro El patrullero de impacto Que está en la sintonía Bien Freddy Está en todas Que verra que era Freddy Usted es una bendición de Dios Jackie Martínez también Que es una bendición de Dios Doña Socorro Prada Que comparte muchas veces Igualmente comparte Uy Quiero Doña Socorro Y Jackie Martínez En todas partes Están compartiendo Muchas gracias Jackie Y Doña Socorro No mejor dicho Vamos a presentar más noticias Porque son muchos Los televidentes Que han compartido A los que le queremos Dar las gracias Y que Dios les multiplique Dios les sabrá multiplicar Noticias Ahora si esta noticia Es en la ciudad de Medellín ¿Qué pasó en Medellín? Veamos esta información En Medellín La policía de tránsito Realiza campañas de prevención ¿Con quiénes? Con los amigos De Motoclub Yamaha Tracer ¿Cómo fue eso? Son las calles Son nuestras carreteras Son las vidas De nuestros amigos Las que están perdiendo Cuando somos irresponsables No, pienso que es excelente Uno no puede llenarse A toda hora De criticar Y criticar Sino también mirar Cuáles son las acciones De responsabilidad Que uno tiene Con los actores viales Bueno, la actividad Realmente me pareció Muy buena Pues aparte Que fue muy amena De verdad Que se nota El trabajo Que realiza La Policía Nacional Para que sea un mensaje Que les llegue De verdad A los moteros Y pues no Digamos que El mensaje Que quedó Básicamente es Que es responsabilidad De cada uno Que es importante La seguridad vial Y pues que es Principalmente Amor a la vida Entonces Claro Las motos son una pasión Pero pues también Es importante Que sea con responsabilidad No es solo manejar Un vehículo Sino de que forma Lo estamos conduciendo Y realmente Cuáles son las Lo que nosotros Tomamos como de seguridad Para respetar Tanto la vida de nosotros Y respetarla De los demás Tienen unas Máquinas excelentes Ir detrás De un mani En Colombia Una campaña De seguridad vial Que inició La Policía de Tránsito Con el propósito De evitar más muertes De motociclistas En las vías Según lo que dice El señor comandante O director De la Policía de Tránsito Y Transporte El señor general Carlos Rodríguez Saludos también Para el comandante De la Policía de Tránsito Y Transporte El señor intendente Jefe Landines Que nos está sintonizando En este momento Y a que Esperamos encontrar Personalmente Porque tenemos algo Por ahí Saludos también Bueno a todos Vamos con noticias En Bucaramanga La Policía de Tránsito Debe realizar controles Y que ojalá No vaya a pasar Lo mismo que pasa En Bogotá Vea Que la ciclorruta La utilizan los ciclistas Pero para andar por fuera Entre la línea de los carros Y por eso es que Congestiona las vías Vean Las ciclorrutas Las están construyendo ¿Para qué? Si las Y hay ciclorrutas ¿Por qué no transitamos Las ciclorrutas? ¿Por qué están transitando Por fuera? O sea Aquí no hay cultura de nada Y este encante Que quiere con las cicloquiebras Joder a más de un comerciante Joder a más de un comerciante Joder el empleo Y dejar la ciudad Vuelta Un caos Porque no hay ni siquiera Disqueplata Para tapar los huecos ¿Qué tal? Pero nosotros Si nos la cobran Todos los días Vamos con más noticias En Colombia ¿Cómo funcionan Las organizaciones criminales Que compran votos? Aquí les presento Esta ilustración Para que ustedes Se den cuenta Miren Analicen Piensen Y actúen El próximo 27 de octubre Vender el voto Es un delito Y se paga Con 4 a 8 años De cárcel Comprar votos También es un delito Y los políticos Que lo hacen Son delincuentes Puede parecer obvio Pero vea lo que implica El político corrupto Subirá al poder Y tendrá que pagarle Favores a toda La organización criminal Que lo ayudó Él paga Con plata del estado Con contratos Y con puestos Entonces Vender el voto Es abrir las puertas Del gobierno Para que se llene De bandidos Que van a enriquecerse Con la plata Que era para mejorar Las vías Los hospitales Los colegios El acueducto Y demás cosas públicas Mientras tanto El que vendió el voto El delincuente menor Feliz con un tamal Los que compran votos Se hacen elegir Con trampa Para seguir haciendo trampa No se les venda Repórtelos En pilas Con el voto Punto com Vamos a saludar A los televidentes Que a esta hora Nos están sintonizando Y que siguen compartiendo Marta Luna Marta Isabel Rodríguez Pérez Que está en la sintonía Doña Socorrito Prada Y todos los amigos Que están compartiendo Muchas pero muchas Gracias Y a todas las 258 personas Que están compartiendo En este momento Impacto Y que nos hacen tener En este momento Más de 60 mil televidentes Conectados O que tuvieron en alcance Vamos con esta noticia Que es en el espinal Departamento del Tolima Un camionero Mire lo que llevaba En la llanta de repuesto Llevaba nada más Y nada menos Que cualquier cantidad De marihuana En paquetes Los policías Se dieron cuenta Gracias también Al olfato De los carinos Y a la pericia De los mismos policías Quienes lograron Detectar Que la droga Que el vehículo Llevaba droga Porque los movimientos Sospechosos Del conductor Pues lo delataron Y por esa razón Se dieron cuenta Como aquí sacan Cualquier cantidad De droga Vamos con más noticias En Bucaramanga Quedó grabado Un ladrón Que entró A un edificio De aquí cercano Del barrio La Aurora Arriba de la clínica Comuneros En horas de la noche Vea Intenta abrir Varios carros Y como no puede Al final Sella una bicicleta Fueron grabados Gracias A las cámaras De seguridad De alarma Lancet Veamos Ay mira Si él intenta subir Como a mirar Si De revisar carros Y como no pudo Entonces Se robó la bicicleta Que estaba en el mismo Parqueadero Bueno señoras y señores Daniela Salcedo Estuvo en el control Máster de emisión Daniel Felipe Alvarado Velázquez Carlos Bedoya Nicole Chacón Paola Rincón Jorge Torres Nelson Becerra Juan Pablo Velázquez Todos ellos estuvieron En las redes sociales Ayudándonos a compartir Impacto Y gracias Que Dios le multiplique A ustedes Amables televidentes Porque son juiciosos Y comparten impacto Comparten el noticiero Señora Que Dios les dé Un feliz descanso Que bendiga su sueño Bendiga su descanso Le renueve sus fuerzas Y que mañana Les conceda la bendición De abrir los ojos Estar alegres Estar saludables Y también De tener Un bendecido Día y productivo Con mucha prosperidad Y buenos ingresos En el nombre Del Señor Jesucristo Y con el poder De su Espíritu Santo Muchas bendiciones Para ustedes Dos al pecho Y uno arriba Saludo motero Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira Donde usted Donde usted Donde usted Donde usted De su Espíritu Santo Donde usted